Jaime narra su historia desde un odio, oscuro, vacío y sin fondo lleno de alimañas, violencia y decadencia, solo piensa en su madre que se encuentra enfermo en su hermano que desde el cielo lo observa, su padre que vacío profundo les deja su abogado lo mira al escuchar, Jaime desde aquí empieza a relatar un jueves en la tarde en su casa se escucha disparos, en la vecindad desesperado pisa en su mano pues era él, el que mandaba en el barrio, sale de la casa con su fierro en la mano, a lo lejos mira el cuerpo de su hermano, llega donde él, la sangre, correndo por su pie, asustado, levanta a su hermano con el fierro en la mano, comienza a hacer disparos haciendo una promesa de sangre, su madre y puede levantarse, empatada, voló de esta tarde pasan los días, aparece lo que siento en esa historia de mente su madre de un infarto en el hospital, Jaime a su lado, se pone a pensar, pues la cacería empieza a ejecutar, pachin pachin nada, deje hablar, a encontrarme un suerte culpable y todos señalan a su padre, no lo puede creer, la rabia corre, corre por su ser, sus ojos se enceguecen y llega donde él, Jaime indignado, le pone el fierro en el caño el padre lo quería matar, por quedarse con los negocios, se vino su lugar con un disparo sin dudarlo, cumpliendo así, la promesa del hermano por la policía, capturado, a la cárcel fue mandado, pagando por el odio, amor a su hermano su abugado, impactado, se quita canciado